Seguimos en Dinámica Informativa por Canal 35.1 de la TDA y vamos a comenzar la charla con una de las grandes actrices que tiene en la provincia de San Juan, que es Celeste Castro. Viene para comentarnos un ciclo de teatro que va a comenzar próximamente, pero también este año, con una significación muy especial porque es dedicado al Día de la Mujer. Celeste, me da mucho gusto recibirte. ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Gracias por la invitación. Bueno, un placer que estés con nosotros. Bueno, ciclo de teatro en la provincia de San Juan y con este año particularmente dedicado al Día de la Mujer. Tal cual. Bueno, el puntapié para hacer este ciclo es justamente conmemorar el Día Internacional de la Mujer, haciendo hincapié justamente a la lucha de millones de mujeres en todo el mundo. El ciclo de teatro está empoderado por mujeres, ya que es todo de mujeres. O sea, la idea es darle lugar y reconocimiento al trabajo de la mujer en la provincia, las mujeres teatreras de acá de San Juan. Así que, bueno, en esta oportunidad es la primera edición del ciclo, es particularmente San Juanino. Y bueno, van a ver, son cuatro días que dura el ciclo y van a ver diferentes actividades. ¿Lo organizás solamente vos o tenés otro grupo de gente? Con Roxana Orihuela y Victoria Baruz, que está con Roxana Orihuela, coordinamos las dos, somos las organizadoras, y Victoria Baruz se encarga de la coordinación técnica. Bueno, para este ciclo hicimos una convocatoria abierta para obras de teatro y de danza teatro, para que sean parte de la programación. Y bueno, nos pasó que nuestra propuesta, digamos, en nuestra convocatoria, era específicamente en que todos los roles de una obra de teatro, como la dirección, la técnica, la dramaturgia, la actuación, estén ocupados por mujeres. Y bueno, nos pasó un poco que siempre hay un hombre ahí metido. ¿Quién es el intruso? Así que, bueno, nada, también esta propuesta del ciclo es la primera vez que lo hacemos, pero va a ir creciendo año a año. Seguro. Si el universo nos acompaña. La idea también es que sea un incentivo que esté este ciclo acá en la provincia. Y bueno, o sea, el incentivo es justamente que se reúnan mujeres de... Y que todos los años paute las actividades en el marco del Día de la Mujer. Tal cual, siempre va a ser en esta fecha. Y bueno, las actividades comienzan el día miércoles. Bueno, y es una actividad muy especial porque decidimos empezar el ciclo en el servicio penitenciario en el sector de las mujeres. Brindar este servicio a ellas nos parecía como muy importante. Y de hecho, mañana empieza, pero días antes tuvimos que ir a invitarlas. Y fue re lindo ese encuentro, muy emotivo. Bueno, y cómo fue la experiencia con ellas, la charla. Sí, fue eso, como muy emotivo porque, bueno, está la duda ahí de que realmente si les interesa o no que vaya gente a brindarles un taller de teatro y a llevarles una obra. Bueno, uno imagina que sí, que les interesa porque ellas están ávidas y necesitadas de ver gente de afuera que les traiga propuestas, ¿no? Tal cual, pero bueno, siempre está, viste, eso, esa duda, digamos, tal cual. Y no, la verdad que fue un recibimiento hermoso porque, de hecho, ellas, cuando nos veníamos, cerramos la charla, les contamos de lo que vamos a hacer, que tienen, bueno, cómo tienen que estar cómodas para hacer el taller. Y cuando nos veníamos, una señora nos dice, o sea, nos agradecía por habernos acordado de ellas estando tan lejos de la realidad, nos dijo. Claro, privada de la libertad, claro. Sí, pero ella me dijo tan lejos de la realidad. Seguro. Y fue como, bueno, qué lindo porque realmente lo que pensábamos, o sea, y bueno, eso, con las expectativas a full para... Y lo que pasa es que uno tiene como un prejuicio con las mujeres que están detenidas, ¿no? Sí, más que... Con la mujer y con los hombres, pero también ahora, específicamente, el Día de las Mujeres, uno dice, bueno, están ahí porque han hecho algo, pero en el fondo son seres humanos. Sí, tal cual. Yo, o sea, más que prejuicio es como eso, como un poco de nervios, digamos, a que no quieran, no estén interesadas, no, que no estén interesadas en recibirlo, ¿viste? Claro, lógico. Bueno, y se mostraron muy entusiasmadas. Y se mostraron re entusiasmadas, de hecho, el año pasado hubo un profe dando talleres de teatro y las que estaban más entusiasmadas es que se quedaron enganchadas porque, bueno, quieren ser actrices, quieren hacer obras de teatro. Así que, nada, re contentas. Mañana empieza la actividad a las 14 horas. Empezamos, somos cuatro profes que vamos a dar un taller de teatro comunitario. Ahí en el... Ahí en el servicio penitenciario. En el servicio penitenciario. En un patio que tienen en común. Así que, bueno, ahí se van a juntar, son 66. Y, bueno, con toda una movida que hemos... Dirección de la Mujer y, bueno, y el director de la cárcel, que, bueno, que nos abrieron así las puertas para poder hacer este ciclo. Así que, la verdad que estamos muy orgullosos. Y, bueno, además lo significativo para ellas también que son partícipes de esto, ¿no? Tal cual. Porque además de participar del taller, van a poder hacer de actrices, van a poder participar de una obra. Claro. Y el proyecto está armadito así como para que ellas sean, o sea, tomando el taller, sean, puedan jugar a través de los juegos teatrales, puedan conocer, que nosotros les brindemos herramientas, que se diviertan, que jueguen, que creen, que trabajen sus emociones. Y, bueno, y el momento cuando va la obra, que la obra se llama Cabras, que es una obra de danza-teatro, la directora es Ada Valdés, ellas van a cumplir el rol de espectadoras también. Entonces, es como bien completito, digamos, el servicio cultural que vamos a brindar. En todo este intercambio que ustedes tuvieron con las mujeres en el servicio penitenciario, ¿en algún momento se habló de historias personales, digo? Claro. Y esa vez que fuimos, fue medio informativo a contarles lo que vamos a hacer, pero mañana va a suceder de todo. Está la idea, bueno, justamente vamos a trabajar sobre la temática del deseo, así que, bueno, imagínate todo lo que puede llegar a salir, así que, nada, no tenemos nada planificado en cuanto las cosas que ellas van a hacer, si sabemos los ejercicios que vamos a hacer, para que ellas puedan llegar a esos lugares, ¿no? Que sea, como te decía recién, que sea un espacio donde ellas puedan indagar sobre sus emociones a través de esta herramienta tan poderosa que es el teatro. Pero además, para ustedes, puede ser el puntapié inicial de muchas obras de teatro que se inspiran en historias de vida. Tal cual, obviamente. Porque cada una de esas personas tiene su historia de vida. Tal cual, siempre, eso es lo lindo que tiene el teatro, que abre la cabeza un montón de mundos, digamos, y bueno, la ficción es parte de la realidad, así que seguramente va a suceder. Bueno, eso va a ser mañana. Eso va a ser mañana, que empieza el ciclo. ¿Primer día? El primer día. Después, el día jueves, 10, nos vamos al Centro Cultural Eva Perón, que es donde está la residencia de abuelitos, de adultos mayores. Y bueno, vamos con una obra que, bueno, yo soy la directora de la obra, que es El Legado de la Pelu, que vinimos a promocionarla aquella vez que la estrenamos. Bueno, ya es un elenco de abuelas de entre 55 años y casi 90, así que nada, es hermoso. Bueno, y además ellos tienen un lugar, un anfiteatro, un teatro realmente impresionante. Sí, impecable. Hoy hemos estado ensayando y la verdad que es un espacio muy hermoso. Bueno, ¿y los abuelitos se pegan? Tal cual, la obra está enfocada, dirigida para adultos mayores, con la gente de la residencia, la directora de la residencia y del teatro. Hemos hecho una movida ahí para que, bueno, vayan los abuelos que están en la residencia como espectadores y centros de jubilados de la zona. Así que el servicio cultural va a estar dirigido a adultos mayores porque la obra trata justamente de estas siete mujeres que se reúnen en una peluquería y, bueno, cuentan, van transitando ahí un poco la historia de sus vidas y, bueno, de sus vidas que empezó cuando empezó la jubilación, ¿no? Claro. Cuando ya no tienen que cumplir responsabilidades. Ya no tienen responsabilidades. Claro. Bueno, ¿y el tercer día? El tercer día nos vamos al Teatro TES en Rivadavia, que es una sala de teatro independiente, con la obra Marilyn en blanco y negro, donde actúa Anaí del Valle y dirige Dana Boti. Dirige y es la dramaturga de la obra, Dana Boti. Y, bueno, ahí es el único día que nosotros hacemos venta al público. Bien. O sea, que tienen que comprar la entrada, así que, bueno, la gente que esté interesada en ir a ver la obra, la puede comprar a través de la página de Eventbrite, que está en la página del TES, en las redes sociales del TES, que es Títeres en Serio, que es el teatro de David Gardiol. Sí. O nos pueden buscar en nuestras redes, Bruja Poderoso Cumplido, y ahí va a estar el link para comprar las entradas, o si no, ese mismo día, antes de las 22 horas, la van a vender en el teatro. Y, bueno, es un drama, es para todo público, y, bueno, es muy interesante que puedan ir a verla, porque, como bien decía, es dramaturgia de acá, de la provincia. Claro, claro. Y, bueno. No, y además, que participen es un apoyo directamente al Teatro de San Juan. O sea, a todas las producciones que ustedes hacen. Al Teatro Independiente. Independiente. Y, bueno, ¿y el cuarto día? Y el cuarto día, y el último, es el sábado 12, que va a ser en el Centro Cultural Conte Gran. Y, bueno, ese día es un día muy intensivo, pero muy satisfactorio va a ser, porque, bueno, el objetivo era reunir mujeres teatreras de la provincia, actrices, directoras, dramaturgas, técnicas, y, bueno, juntarnos en una jornada desde las 11 hasta las 21, que vamos a abrir al público para mostrar las producciones que van a suceder de ese encuentro, de esos procesos creativos intensivos que hagamos compartiendo la mirada de, bueno, de todas las que vamos a estar ahí, la forma, las elecciones para llevar a cabo un proceso creativo, la forma de dirigir, o sea, la idea es compartir. Bueno, van a ser días muy intensivos para vos. Sí, un montón. Muy intensos, donde vas a vivir seguramente muchas experiencias personales, que eso después como directora o generadora de obras se van a poder transformar en obras, ¿no? Sí, sí, la verdad. Así que, la última pregunta antes de despedirnos, ¿cómo es la vida de la mujer actriz en el interior? En Buenos Aires, en Capital Federal, donde están los megateatros, tienen muchas más posibilidades que en el interior, ¿cómo se vive? ¿Seguramente con más sacrificio? Sí, yo creo que somos muy aguerridas y muy pasionales, porque si no, no haríamos teatro, porque el teatro independiente para hacer una obra de teatro es un proceso de meses, de estudio, de mucho pensar, de mucho creatividad y bueno, y simplemente sabemos que es para culminar en un estreno y en posibles funciones futuras, que obviamente no siempre termina siendo como desearíamos. Lamentablemente, muy pocas actrices en la provincia pueden vivir del teatro, tienen que trabajar muchísimo de la docencia, de tener varias producciones de teatro, ciclos, festivales, pero creo que nada, que es como digno de admirar y aplaudir el trabajo que hacemos las mujeres que nos dedicamos al teatro en la provincia. Bueno, Celeste, ha sido un placer recibirte, te deseamos toda la suerte del mundo y que sea una jornada y unos días de mucho éxito. Bueno, gracias a ustedes y bueno, los esperamos, las actividades todas son gratuitas, excepto la del día viernes, así que bueno, hay teatro para ser visto. Seguro. Sería muy importante que apoyen y que puedan ir, aunque sea de chusmas, a ver lo que estamos haciendo un par de brujas teatreras. Y invitamos a la población, justamente, a todos los amantes del teatro independiente para que participen el día viernes de esta hora. Muchas gracias. Gracias a vos. Nosotros vamos a una pausa y luego seguimos en un ratito nomás con Dinámica Informativa.